La Catedral La Catedral La Catedral Dicen que lloro por tu amor Esa es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor Esa es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí Por eso yo no te quiero Dicen que lloro por tu amor Esa es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor Esa es mentira, mentira Y lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí Por eso yo no te quiero Que lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí Por eso yo no te quiero Música Esta es tu canción Felipe Pizarro Rolla el cazador Zumbia 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 Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Y con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Y con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero